y en el verano hicimos nosotros el canal filmó el institucional de verano y fue la primera vez que en ella tomó fernet en degollado y ella dijo que están tomando aparte nosotros vamos por parte la grabación arrancó como las 10 de la mañana y terminó las 5 y media a la tarde 6 con la foto final de todos nosotros juntos y es ahí donde entra en él y a chichi por ahí la gente del noticiero que es por la gente más formal nosotros estamos todos en bolas de bailando en la en el agua todo el día llegan todos divinos cambiados y nadie dice que están tomando fernet dicen los chicos estamos tomando fernet en un degollado nélida querés yo nunca tomé chicos yo tomo champán y en ese momento nélida agarra y dice quiero un fernet y hace corta en la botella y nélida toma dice que rico esto que ustedes toman hay stickers de nélida tomando fernet hay hay stickers es una gran mujer una gran profesional seguimos dice maxi acosta o guille núñez gran problema a ver guille por una cuestión fundamental que lo tengo de compañero en antes y hasta ahora a guille se incorporó este año nuevo yo lo por ello conozco de la casa del streaming y demás es un gran tiktokero para los que no lo conocen no porque es maxi tenga menos menos este menos méritos la verdad que maxi fue él fue la primera persona que vino a saludarme en nuestra primera reunión grupal grande vino a saludarme y me felicitó por el importe por entrar máximo me conocía no no nunca lo habíamos visto pero vino y saludó y ese gesto de la bienvenida a alguien que por ahí pensás va a ser mi competencia yo sin carrera sin nada maxi con cinco o seis años en el canal pero vino saludó la verdad que es un gran profesional gran compañero habla muy bien de él pero lo que tiene guille es es que es una persona que está en constante formación y es esta persona que todo el tiempo te pregunta che cómo puedo mejorar che como qué puedo hacer che esto che lo otro siempre siempre llega con buena buena onda buena energía fundamental mientras nos estamos cambiando él siempre tiene un chiste en un colgado si es un colgado es un colgado pero es una persona que yo creo que y que él también se da cuenta desde que entró al canal él cambió muchísimo él evolucionó muchísimo y es rapidísimo a su evolución entonces es una persona que además viene de las fuerzas guille fue 10 años milico fue generar me mira él fue generar me y él deja las fuerzas y empieza con esto movida por ahí de los medios y crece mucho y me copa que es un pie que antes hablaba solamente de fútbol para de fútbol de moda de chimentos opina y la verdad que lo quiero mucho buenísimo seguimos belén hernández o chiquitima de leer no esto no esto no porque chiquití por un lado es también gran mentora con chiquití también tenemos esta cuestión de que cada vez que nos vemos sentimos a leo coronel es muy presente en nuestra vida y el otro día el jueves estuvimos en el hogar en una entrevista y me agarró fuerte la mano y me dijo te quiero y y sentí esa conexión de leo que leo siempre está ahí que está y que además chiquití lo amaba solamente leo tocaba el cabello de chiquití y en el día también y siento que es una persona que también todo el tiempo que si trabajas con ello todo el tiempo te da espacios potencia te da espacios tipo dale vos podés así que la verdad que también la quiero muchísimo y la velu la velu lo que tiene es esto que que nos conocemos desde la primaria de que su hermana era mi compañera del colegio ella iba a la misma escuela y después nos unió la comedia musical la conducción y tiene la particularidad que es una gran gran compañera de dupla para ser duplas es una persona con la que vos te puedes apoyar sin ningún problema tipo la miras y velu sabe lo que es lo que tiene que decir no se pararon creo yo porque nos intentamos muchísimo o sea hemos hecho barras al aire sí 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 te permito que en esas sean las dos porque yo quiero los dos no hay imposibles no yo también las amo en la casa de streaming o al diome al diome la casa del streaming la casa es tiempo que trabajo ahí porque trabajo ahí porque me dejaron crecer porque me convocaron porque además este me dio la posibilidad de hacer algo que en lo que yo no tal vez nunca me había visto que es hacer un poco de política o sea sacar un poco del estigma de alejando el chimentero alejandro el que habla de turismo no alejando puede hablar de turismo también con una visión política muy fuerte porque es una de las industrias más importantes de nuestra provincia donde la provincia apoya y aporta mucho al turismo desde obviamente desde el gobernador hubo pasa el agua hasta el ministro josé maría arrúa y su equipo que es buenísimo siento que se puede que se pueda hablar de política y la verdad que me dieron el espacio y en mi casa hoy en la casa de streaming en mi casa